Bien, tenemos que interrumpir la entrevista de las chicas. Flash, flash, flash de último minuto. Van a disculpar nuestras amigas de Almabella. Disculpada. Íbamos a cantar el bombón asesino, pero hay un flash que tenemos que anunciar. El Ministerio de Salud nos acaba de dar un comunicado que vamos a... En referencia al terremoto anunciado por estas señoras rusas. Se hace... Acá está, voy a leer el documento. Acá está, no se acaba... No lo rompas, no lo rompas. No lo rompas. Se hace de conocimiento público que el terremoto programado para el día viernes 21 de septiembre del año en curso ha sido suspendido en coordinación con el Ministerio de Salud Minza. Debido a que la mencionada institución se encuentra actualmente en huelga indefinida. Asimismo, las autoridades del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, CENAMI, informaron que se está coordinando con la Asociación Descendiente de los Mayas para reprogramar la nueva fecha del terremoto, el mismo día del fin del mundo. De esta manera, sufrir de esta manera un solo zarandeazo. Claro, porque dos días no creo que aguantemos. Dos golpes no, pues mejor en una sola que nos tumben. Ministerio de Salud dice, finalmente, el Sindicato Nacional de Adivinos, Chamanes, Pasahuevos, Pasaquirquinchos, Pasacuy, leedores de hoja de coca, leedores de potos y demás, formalizarán las disculpas con las adivinas rusas por la postergación del terremoto previamente vaticinado. Todo ello debido a la actual coyuntura de nuestro país y a la baja del dólar. Léase, publiquese, analícese. Archívese. Archívese. Lima. Cuélguelo en el Facebook, faltó. 21 de septiembre del 2012. Amén. Amén. Bueno, felizmente, se suspendió el terremoto. Se suspendió el terremoto. Qué chévere. Pero yo digo, cuando lo vuelvan a programar, no podría ser que sea feriado largo. Como para... Para todos los estirpos, macho. En familia, todas en familia.